Bien, aquí tenemos esta zona deep. Has estado bien aquí a gusto. Venga, coge el casco. La zona deep mola. La ambientación es guapa. Amigos y amigas del tipo de YouTube del Instagram, Charly está escogiendo lo que va a desayunar esta mañana. Desayuno motero. Desayuno que tiene que ir con cuchillo y tenedor, si no, no es un desayuno, ¿eh? ¿Te pongo coca-cola? Bien. Utilizará de cebolla y queso. Muy bien. Buena elección. Hemos dejado el chaquete aquí atrás para que no molesten. Y estamos aquí como... Como mola el sitio este, ¿eh? Estamos aquí en la mesa súper VIP para los personajes súper importantes. Olivas con gusto a gazpacho y ajo. Buenas. Buenísimas, ¿eh, Charly? Sí. Voy a comer una. Nooo... Chistorra... Butifarra... Y le va a poner tomatito al pan con un poquito de aceite. Venga, buen desayuno. Que aproveche, Charly. ¿Qué, Charly? ¿Veis? Hace calorzica, ¿eh, ahora? Sí. Un poquito, ¿eh? Es que tiene un parque infantil. ¿No quieres jugar el parque infantil? Ponte aquí a la fórmula momentico, ¿eh? Abadía del Pumbay. Recomendado. Un Biker Point. Aquí podéis desayunar como Dios manda. Bueno, bonito y barato. Relativamente barato. Relativamente barato. Vamos a ver patitos. A ver cómo están los patitos. Aquí. Le decimos cua. Igual no responden, ¿no? Cuac, cuac. Hola, Charly. Uh. Se te tira. Cuac, cuac. Cuac. Tú. Tú. Y tú. Y tú. Venga. Venga, va. Hace vuelta de calentamiento. Ese se ha marcado la pole. Que este pato es off-road. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si a un pato le da una GoPro? Vamos a ver. Ok. 20 euros. 9 litros. Vaya robo. Ok. 20 euros. Vaya robo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!